La Trascendencia Hoy quiero hablar con ustedes, amigos míos, de la trascendencia. La trascendencia es una palabra de pocas letras, pero de un contenido que ha sido discutido desde la más antigua de las filosofías, desde los más antiguos filósofos del mundo, se han preocupado por aquello de la trascendencia. Digamos que, para ponerlo un poco en pedagogía, lo contrario a trascendencia es la inmanencia. La inmanencia es lo que está, lo que vemos, lo que permanece. Lo que no es la capacidad que tiene el ser humano de ir más allá de lo que está, más allá de lo inmanente. Y es una discusión muy interesante en las sociedades modernas, el tema de la trascendencia del ser humano. Y yo digo, el hombre no puede conformarse, no debe conformarse con ser una especie de ser inmanente que no cambia, que está como postrado en un sitio, en un modo, en una forma de ser. Y esa postración, ese modo y esa forma de ser, lo hacen parecer una pereza en su espacio y en su tiempo. No trasciende, no busca un poco más allá de lo que se ve, no busca trascender en la vida, en los actos de su propia vida. Hoy es una discusión, por ejemplo, el tema de las jubilaciones, de las prestaciones sociales a las personas. En Europa hay una inmensa discusión, porque los gobiernos están tratando de echar más allá la edad de jubilación. ¿Y qué es la jubilación? Vean ustedes cómo voy a conectar rápidamente con la trascendencia. La jubilación es el momento en el que el hombre o el Estado decide por el hombre, que el hombre ya alcanzó su etapa vital, su etapa de hacer en la vida las cosas que lo hacían hombre como tal, hombre social, hombre cultural. Y en algunos países del mundo la etapa vital del hombre, el Estado la coloca en 55 años, por ejemplo, en Venezuela para los militares, para los 65 años, para los empleados públicos, hombres y mujeres que tienen derecho a la jubilación. Y yo pregunto, ¿la vida suya termina a los 55 o a los 65? ¿Usted a esa edad se va a colocar una pantufla y una ropa de pijama para dedicarse a ver pasar el tiempo y a esperar el momento de su muerte? ¿O usted se va a llenar, como yo creo que debe ser, permanentemente de su propia fuerza vital que usted la recicla, la recicla, la impulsa, para que esa fuerza vital le permita mantenerse vivo y trascendente hasta el último momento de la vida? Siempre he colocado dos ejemplos y podría colocar cuatro. Voy a colocar tres. Uno de los grandes economistas de la humanidad del siglo XX-XXI escribió su último libro a los 92 años. Ese fue el año en que murió. No pudo escribir el libro siguiente, porque su tiempo vital llegó con la muerte. Tengo dos grandes amigos en Venezuela. El doctor Melchor Briseño tiene 93 años, es médico oncólogo, especialista, y que todos los años viaja a sus conferencias por el mundo para actualizarse en el arte y la ciencia de esa especialidad tan compleja que es el combate contra el cáncer. Y Melchor todos los días de paltó y corbata va para su clínica. Y en alguna ocasión le dije, cuando te retires vale la pena que escribas un libro. Y me insultó, se molestó mucho y me dijo que me retire la muerte. A mí me saca del trabajo la muerte en el quirófano. Otro amigo mío, que es neurólogo, tiene 84 años, es uno de los neurólogos más reconocidos del occidente de Venezuela. Tiene 84 años y todos los días entra a su consulta a las 9 de la mañana y sale a las 9 de la noche. Porque tienen un sentido de la trascendencia, tienen un sentido de que la vida es vida hasta el último momento, hasta el último respiro, hasta el último suspiro, hasta la última bocanada de aire. Tú tienes vida y en ese instante tienes que seguir trascendiendo a tu propio ser. No conformarte, no conformarte con lo que eres ni con lo que tienes, sino que buscar la permanente elevación de tu alma, la elevación de tu espíritu y la elevación de tu ser material, de tu ser cultural. No se queden, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, en lo inmanente. Busquen la trascendencia del espíritu, la trascendencia del alma. Supérense a ustedes mismos, que son sus propios competidores. Mi competidor no es el de al lado, ni el de allá, ni el de acá. Mi competidor soy yo mismo, que tengo que trabajar todos los días para ser mejor que ayer, y ayer mejor que antier. Y hoy tratar de ser mucho mejor, porque mañana yo mismo me tengo que superar. Todos los días alcanzar un piso más, un peldaño más en la escalera de la vida. Es mi consejo, es mi reflexión del día de hoy. Queridos amigos, y ya regresamos con todo.